Yo soy el albañil y me encanta piropear Cuando veo una morrita siempre le tiro el can Con la falda gordita a mi me gusta mas Gorditas chaparritas que lo sepan menear Yo soy el albañil y me encanta piropear Como las enamoro les voy a demostrar Y si como lo mueves lo bates Que sabroso chocolate mija Ay que curvas si estas así de verde como estarás madura Ay que piernas a que horas que se abren mamita estas re buena Ay que fechos tanta carne que tienes Me dejas satisfecho Que culito lo tienes tan bonito Tómelo como todito La cumbia del albañil La cumbia del albañil La cumbia del albañil La cumbia del albañil Y un saludo para todos mis compas albañiles de México Su compa Roberto Junior Y un saludo para todos mis compas albañiles de México Y un saludo para todos mis compas albañiles de México En Sinaloa también podemos Yo soy el albañil Me encanta piropear Como las enamoro les voy a demostrar Y tanta carne yo chimuelo mamacita Ay que curvas si estas así de verde como estarás madura Ay que piernas a que horas que se abren mamita estas re buena Ay que fechos tanta carne que tienes Me dejas satisfecho Que culito lo tienes tan bonito Tómelo como todito La cumbia del albañil La cumbia del albañil La cumbia del albañil La cumbia del albañil Y con cariño Para toda la raza sonidera De México Y del mundo La cumbia del albañil La cumbia del albañil